Formación para el profesorado y motivación para el alumnado con altas capacidades. Son los dos pilares del convenio firmado entre la Universitat Politècnica de València y Abast, la Asociación Valenciana de Ayuda al Superdotado y Talentoso. La relación entre ambas instituciones comenzó hace ya 15 años. Desde entonces, dos sábados al mes, los socios de Abast participan en talleres que se llevan a cabo en la UPV y que están adaptados a sus necesidades. Son niños con altas capacidades y en el colegio se aburren, se distraen y aquí es un nivel ya más elevado y ellos están en su salsa, porque también encima en el colegio se consideran raros, ellos están a otro nivel, no tienen amigos con los que intercambiar comentarios y tal y aquí cuando vienen a la politécnica, que es el punto de encuentro de ellos, pues se encuentran como en caso. Las investigaciones más recientes sitúan el número de personas con altas capacidades entre el 5 y el 15% de la población. Sin embargo, solo un 0,4% de los casos están reconocidos oficialmente. La falta de formación del profesorado en los niveles educativos de infantil y primaria es la causa. La consecuencia es que el alumnado pierde la motivación. Siempre se tiene la idea de que un niño con un superdotado, con altas capacidades, que todo saca sobresaliente, todo es 10, todo va sobrado y no es así. Muchos niños se desmotivan, desconectan de clase y entonces hay que intentar de qué manera engancharlos otra vez para que otra vez presten atención en clase, porque si no, pues se desorientan y no prestan atención, pierden el interés por ir a asistir a clase e incluso llegan a ver hasta fracaso escolar. El convenio establece un curso de formación al profesorado de la Universitat Politècnica de València. Uno de los primeros objetivos es ayudar al profesorado a que identifique los casos de estudiantes con altas capacidades que pueda tener en el aula. Una vez identificados, el segundo objetivo es poder trabajar con ellos para sacarles el máximo partido a estos estudiantes. La UPV ya trabaja en los últimos años implantando metodologías activas en el aula. El objetivo ahora es ir un paso más allá. Metodologías en las que permitan al alumno profundizar en el aprendizaje. Metodologías basadas en retos, en proyectos, sería lo ideal. En este tipo de metodologías es donde encajarían estos alumnos de altas capacidades, porque si trabajamos por proyectos, dentro de un proyecto podemos tener distintos perfiles, distintos roles, y entonces sería una forma de poder motivar y aprovechar el potencial de estos estudiantes. Entre otras actividades previstas con el convenio está la participación en grupos de generación espontánea y a medio plazo se contempla la posibilidad de que alumnos de altas capacidades puedan incorporarse como oyentes a clases de diferentes titulaciones ofertadas por la UPV, así como la creación de un club de jóvenes programadores.